Mujer No pierdas el tiempo pensando en vano, creyendo de nuevo la dicha encontrará. No pierdas el tiempo pensando en vano, creyendo de nuevo la dicha encontrará. Música Me siento orgulloso porque no te pienso, ahora de nuevo existe otro amor. Pensaste tumbarme pero no pudiste, pero soy un hombre y te humillo mejor. Pensaste tumbarme pero no pudiste, pero soy un hombre y te humillo mejor. Música Amor en el mundo todito se acaba, no piense en mi nombre y no recordé. De ti si recuerdo que fuiste ingrata, todo lo que hiciste no lo borraré. Música Música Música